En medio de una movilización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobernador Alejandro Muradino Josa acudió la mañana de este miércoles al Congreso del Estado para hacer entrega de su primer informe de gobierno a fin de dar cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Lo anterior se realizó a través de un acto solemne que se dio en el recinto legislativo en donde el Ejecutivo entregó el documento oficial y estadístico correspondiente al nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Jesús Romero López. Aprobado el orden del día, se dará cuenta con el primer punto del mismo, declaratoria de instalación de la Mesa Directiva que fungirá para el segundo año de ejercicio constitucional de la 63ª Legislatura y apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal. Jandro Ismael Muradino Josa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. El mandatario oaxaqueño ingresó al recinto parlamentario acompañado por el titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles, y de funcionarios del gobierno del Estado para entregar el informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. Llevamos a cabo un acto republicano en donde, sin duda, en esta cita de la historia estuvimos presentes. Hoy ha ganado Oaxaca, ha ganado el oficio político del diálogo, ha ganado la posibilidad de la reflexión, del debate. Gana la transparencia y hay un rechazo claro a la opacidad. Para que el día de hoy podamos estar aquí, en esta posibilidad del debate de las ideas, de presentar con argumentos y con datos duros los logros, pero también los retos por venir de Oaxaca. Agradezco ampliamente esta oportunidad que brinda este Congreso, pero también agradezco al pueblo de Oaxaca, porque hace 11 meses había ebullición social, había malestar y juntos esta legislatura y el ejecutivo tomamos la decisión de no enfrentar a oaxaqueños con oaxaqueñas. En Oaxaca productivo es importante señalar que para que Oaxaca cambie, la mejor política social es la política económica. En ese sentido, hemos triplicado la inversión. Es decir, en este año superamos los 23 mil millones de pesos de inversión para Oaxaca, lo que hizo en tres años el gobierno anterior. Hemos podido también terminar obras, porque igual que ustedes, coincido, tenemos que podernos medir. Por eso hice un gobierno de compromisos. Mi gobierno estará alcanzando 71 compromisos de los más de 600 que comprometí en los siguientes seis años. Uno de ellos, la obra del centro de convenciones, que sin duda romperá la ciclicidad turística que tiene nuestro Estado. Con este acto, los diputados locales dieron inicio al primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la 63ª legislatura, en donde preside ahora la mesa directiva el expetista Jesús Romero López, ahora diputado de Morena. En este mismo sentido, la líder de la fracción parlamentaria del PRI, María de las Nieves García Fernández, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política, JUCOP. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.